Pues muchachas, acaba de comenzar la nueva temporada de Nuestra Belleza Latina 2010. Y déjenme decirles que como les digo a todas, no es fácil tener a los jueces mirándolas, tener toda la presión de querer hacer las cosas bien y ya los nervios se empiezan a notar, se empieza a ver el estrés, el cansancio, estamos recién al comienzo. Por eso les recomiendo a todas estas chicas que quieran venir el próximo año, que tienen que aprender a controlar los nervios, que es muy importante. Pueden hacer ejercicios de relajación, de estiramiento, aprender a respirar profundo, que las va a ayudar a relajarse mucho y a poder dar el 100%. Porque a veces cuando estamos estresadas, comienzan a salir ojeras, la piel comienza a cambiar y todas queremos vernos lindas desde el comienzo de la mañana. Y es importante tener esto en cuenta, aunque siempre el maquillaje va a estar ahí para ayudarnos. Pero no se confíen, no dejen todo en manos del maquillaje, pongan también de su parte.